Abraño Los ojos les quiero comentar Porque no duermo y salgo a caminar Cuatro minutos denme su atención Nada se pierde por una canción Que caramelo están comiendo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar El guerrillero hoy es militar Y el empresario aprende a gobernar Ser una artista es pura ilusión La academia es la televisión No hay derecho De los izquierdos Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Olas gigantes destruyen Japón Y el Medio Oriente se ocupa King Kong En treinta años ya no va a importar A puros agua lo puede clonar Soy yo quien canta O no lograr Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar En las ciudades no entra un alfiler No tengo barrio a donde volver Mejor será andar y caminar El pasaporte hoy es tu verdad Ser paulo lejos es tu reflejo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Tan solitario, escribido, pintado Actuar en teatro, postear y tuitear Los suplementos los quieren mirar Dicen que sí y que no voy a cobrar El pensamiento tiene su tiempo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Profundamente soy superficial No escondo nada aquí ni allá Independiente me voy a volver Y de mí mismo quiero defender Los tentadores Vienen cebando Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar La tentativa de intentar con acción Ver al deseo brotar por todos Toda moral moribunda se irá Por fin la obra de la libertad Un nuevo nombre Un nuevo nombre Tiene su valor Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar Si te molesta este tono fatal O te incomoda que hable sin dudar Mi garantía es la juventud Que me ha dejado años sin salud Sé lo que digo Sé lo que digo Porque lo vivo Más allá del bien y el mal Esto tiene que cambiar También También Oh 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 ¡Gracias!